El cuerpo entero, el cuerpo entero, ellos van más rápido, ellos van más rápido, ellos Tienen que pasar el cuerpo entero, como queráis, pero tienen que pasar los dos, el cuerpo entero A ver quién pasa primero, venga rápido Vuelta, ahora vuelta, no, igual vuelta Venga, vuelta, vamos Qué tramposos somos, qué bien lo dejamos constatados que somos unos tramposos, venga, vamos Sí